Oremos con la lección divina, hoy miércoles 8 de mayo de 2024, tiempo de Pascua, sexta semana. Hagamos oración. Escucha, Señor, nuestra oración y concédenos que así como celebramos en la fe, la gloriosa resurrección de Jesucristo, así también cuando Él vuelva con todos sus santos, podamos alegrarnos con su victoria por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lectura del Evangelio según San Juan 16, 12, 15. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os explicará lo que ha de venir. Él me dará gloria porque recibirá de lo mío y os lo explicará a vosotros. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho. Recibirá de lo mío y os lo explicará a vosotros. Reflexión. En estas semanas del tiempo pascual, los evangelios diarios están sacados casi todos de los capítulos de San Juan. Esto revela algo respecto del origen y del destino de los capítulos. reflejan no solo lo que acontece antes de la pasión y de la muerte de Jesús, pero también y sobre todo de la vivencia de la fe de las primeras comunidades. Después de la resurrección, reflejan la fe pascual que las animaba. Mucho tengo todavía que deciros. El evangelio de hoy comienza con esta frase. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. En estas palabras de Jesús afloran dos cosas. El ambiente de despedida que marcaba la última cena y la preocupación de Jesús, el hermano mayor con sus hermanos más jóvenes, que en breve se quedarán sin su presencia. Quedaba muy poco tiempo. En breve Jesús sería detenido. La obra iniciada estaba aún incompleta. Los discípulos apenas estaban al comienzo del aprendizaje. Tres años es muy poco para cambiar de vida y comenzar a vivir de otra imagen, desde otra imagen de Dios. La formación de ellos no se había terminado. Faltaba mucho y Jesús tenía todavía muchas cosas que enseñar y transmitir. Pero Él conoce a sus discípulos. Ellos no son de los más inteligentes. No soportarán conocer ya todas las implicaciones y consecuencias del discipulado. Quedarían desanimados. No serían capaces de soportarlo. El Espíritu Santo dará su ayuda. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad completa, pues no cambiará por su... Él no va a hablar por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os explicará lo que ha de venir. Él me dará gloria porque recibirá de lo mío y os lo explicará a vosotros. Esta afirmación refleja la experiencia de las primeras comunidades. En la medida en que iban imitando a Jesús, tratando de interpretar y aplicar su palabra en diversas circunstancias de sus vidas, experimentaban la presencia y la luz del Espíritu Santo. Esto acontece hoy en las comunidades que tratan de encarnar la palabra de Jesús en sus vidas. La raíz de esta experiencia son las palabras de Jesús. Todo lo que tiene el Padre es mío. También, por eso os he dicho, recibirá de lo mío y os lo explicará todo. La acción del Espíritu Santo en el Evangelio de Juan usa muchas veces más imágenes y símbolos para significar la acción del Espíritu, como en la creación. Así, el comienzo de una nueva creación, Jesús habla las palabras de Dios y nos comunica el Espíritu sin medida. Sus palabras son Espíritu y vida. Cuando Jesús se despidió, dijo que iba a enviar otro Consolador a otro Defensor para que se quede con nosotros. En el Espíritu Santo, a través de su pasión, muerte y resurrección, Jesús conquistó el don del Espíritu para nosotros a través del bautismo. Todos nosotros recibimos este mismo Espíritu de Jesús. Cuando el Espíritu, como agua que brota de dentro de las personas que creen en Jesús, el primer efecto de la acción del Espíritu en nosotros es la reconciliación. A quienes vosotros perdonaréis los pecados, serán perdonados. Y a quienes no liberéis de sus pecados, quedarán con los pecados y quedarán atados. El Espíritu que Jesús nos comunica tiene acción múltiple, consuela y defiende, comunica la verdad, hace recordar que Jesús enseñó, dará testimonio de Jesús, manifiesta la gloria de Jesús, desenmascara el mundo. El Espíritu nos ha dado para que podamos entender el significado pleno de las palabras de Jesús. Animados por el Espíritu de Jesús, podemos adorar a Dios en cualquier lugar, aquí se realiza la libertad de espíritu de la que habla San Pablo. Donde hay el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Para la reflexión personal, ¿cómo vivo mi adhesión a Jesús solo o en comunidad? Mi participación en la comunidad me llevo alguna vez a experimentar la luz y la fuerza del Espíritu Santo. Oremos, solo su nombre es sublime, su majestad sobre el cielo y la tierra. Él realza el vigor de su pueblo, orgullo de todos sus fieles. Alabado sea por siempre mi amado Señor Jesús.